La casa de huéspedes de James Joyce La señora Mooney, hija de un carnicero, era lo que se dice una mujer decidida, ya que ella sola se bastaba para arreglar sus cosas. Se había casado con el dependiente principal de su padre y abrió una carnicería cerca de Spring Gardens. Pero en cuanto murió su suegro, el señor Mooney empezó a andar en malos pasos. Bebía, saqueaba la caja registradora y se endeudaba sin parar. De nada servía hacerle prometer que se enmendaría. A los pocos días, invariablemente, quebrantaba el solemne juramento. A fuerza de reñir con su mujer en presencia de los clientes y de comprar carne de mala calidad, terminó por arruinar el negocio. Una noche persiguió a su mujer con el cuchillo de carnicero, y ella tuvo que dormir en la casa de un vecino. Desde entonces vivieron separados. La mujer acudió al cura y obtuvo una separación en regla y se quedó a cargo de los hijos. No le daba dinero al marido, ni alimento, ni alojamiento, y así el hombre se vio obligado a alistarse como alguacil. Era un borracho desaliñado y encorvado, de cara y bigote blanco, y blancas cejas dibujadas sobre sus ojillos enrojecidos, y se pasaba todo el santo día sentado en la oficina del alguacil, en espera de que le asignaran algún servicio. La señora Mooney, con el dinero que le había quedado tras la liquidación de la carnicería, había montado una pensión en Hardwick Street. Era una mujer grande e imponente. Su casa albergaba una población flotante compuesta de turistas de Liverpool y de la isla de Man, y de vez en cuando, artistas de los musicals. Su clientela con residencia fija se componía de oficinistas de la ciudad. La señora Mooney gobernaba la pensión con astucia y firmeza, sabía cuándo dar crédito, actuar con severidad o hacer la vista gorda. Todos los jóvenes residentes hablaban de ella como la señora. Los jóvenes residentes de la señora Mooney pagaban 15 chelines semanales por alojamiento y comida, cerveza en las comidas aparte. Todos compartían gustos y ocupaciones comunes, y por eso eran muy amigos entre ellos. Jack Mooney, el hijo de la señora, que era empleado de un comisionista en Fleet Street, tenía reputación de ser un tipo difícil. Era aficionado a decir obscenidades, y por lo general llegaba a casa de madrugada. Cuando se encontraba con sus amigos, siempre tenía una buena noticia que contarles, y siempre estaba seguro de haber descubierto algo bueno, una artista o un caballo prometedor. También era hábil con los guantes de boxeo y en ocasiones cantaba canciones cómicas. Las noches de los domingos solía haber reunión en la sala principal de la señora Mooney. Los artistas del Music Hall participaban con gusto, y un inquilino llamado Sheridan tocaba valses y polcas e improvisaba acompañamientos. También solía cantar Polly Mooney, la hija de la señora. Cantaba. Soy una niña traviesa. No tienen por qué fingir. Ya saben que soy así. Polly era una muchacha delgada, de 19 años, de cabello claro y suave, y una boca pequeña y carnosa. Sus ojos, grises con un matiz verde, tenían la costumbre de mirar hacia arriba cuando hablaba con alguien, lo cual le daba el aspecto de una pequeña Madonna perversa. La señora Mooney colocó en principio a su hija a trabajar de mecanógrafa en la oficina de un comerciante de cereales, pero como cierto oficial de policía de pésima reputación, solía ir cada dos días a la oficina pidiendo permiso para hablar unas palabras con su hija, se la había llevado a casa y la había puesto a hacer las tareas domésticas. Como Polly era muy vivaz, la dejó al cargo de las tareas de los más jóvenes. Además, a los jóvenes les gustaba sentir que había una jovencita cerca. Polly, por supuesto, coqueteaba con ellos, pero la señora Mooney, que era una jueza astuta, sabía que los jóvenes solo estaban pasando el tiempo con la joven, ninguno de ellos iba en serio. Las cosas siguieron así durante mucho tiempo, y la señora Mooney empezó a pensar en enviar a Polly de nuevo de mecanógrafa, cuando notó que algo estaba pasando entre Polly y uno de los jóvenes. La señora vigilaba a la pareja pero se guardaba para sí sus opiniones. Polly sabía que la estaba vigilando, pero aún así el silencio persistente de su madre no podía ser malinterpretado. No había habido ninguna complicidad entre madre e hija, ningún entendimiento abierto, pero, aunque la gente de la casa comenzó a hablar del asunto, la señora Mooney no intervino. Polly comenzó a adoptar un comportamiento un poco extraño, y el joven estaba evidentemente incómodo. Por fin, cuando juzgó que era el momento adecuado, la señora Mooney intervino. Ella se ocupaba de los problemas morales, como un cuchillo de carnicero trata la carne, y en este caso había tomado una decisión. Era una luminosa mañana de domingo de principios de verano, que prometía calor, pero con una brisa fresca que soplaba. Todas las ventanas de la pensión estaban abiertas, y las cortinas de encaje se hinchaban suavemente hacia la calle, bajo los marcos levantados. El campanario de la iglesia de San Jorge, emitía constantes repiques, y los fieles, solos o en grupos, recorrían la pequeña plaza que había delante de la iglesia, revelando su propósito, no por su comportamiento reservado, sino por los pequeños misales que sostenían en sus manos enguantadas. El desayuno había terminado en la pensión, y la mesa del comedor estaba cubierta de platos, sobre los que yacían vetas amarillas de huevos con trocitos de grasa y corteza de tocino. La señora Mooney, estaba sentada en el sillón de mimbre y observaba a la criada Mary retirar los platos del desayuno. Hizo que Mary recogiera las cortezas y los trozos de pan que quedaban, para ayudar a preparar el pudín de pan del martes. Cuando la mesa estuvo limpia, el pan partido recogido, el azúcar y la mantequilla guardados bajo llave, empezó a reconstruir la entrevista que había tenido la noche anterior con Polly. Las cosas eran como ella había sospechado, ella había sido franca en sus preguntas, y Polly había sido franca en sus respuestas. Ambas se habían sentido algo incómodas, por supuesto. La señora Mooney, se había sentido incómoda porque no quería recibir la noticia con demasiada indiferencia, pero tampoco parecer cómplice, y Polly, se había sentido incómoda, no sólo porque las alusiones de ese tipo siempre la hacían sentir incómoda, sino también porque no quería que se pensara que, en su sabia inocencia, había adivinado la intención que se escondía tras la tolerancia de su madre. La señora Mooney, echó una mirada instintiva al pequeño reloj dorado que había sobre la repisa de la chimenea, en cuanto se dio cuenta, en medio de sus ensoñaciones, de que las campanas de la iglesia de San Jorge habían dejado de sonar. Eran las 11 y 17, tendría tiempo de sobra para hablar del asunto con el señor Doran, y luego quedar a las 12 en Marlborough Street. Estaba segura de que ganaría. Para empezar, tenía todo el peso de la opinión social de su parte, era una madre ultrajada. Le había permitido vivir bajo su techo, suponiendo que era un hombre de honor, y él simplemente había abusado de su hospitalidad. El hombre tenía 34 o 35 años, de modo que no podía alegar la juventud como excusa, ni la ignorancia, ya que era un hombre que había visto algo de mundo. Simplemente se había aprovechado de la juventud y la inexperiencia de Poli, eso era evidente. La pregunta era, ¿qué reparación haría? En tales casos, es necesario reparar el daño. Al hombre no le importa, puede seguir su camino como si nada hubiera pasado, después de haber tenido su momento de placer, pero la muchacha tiene que soportar el peso de las consecuencias. Algunas madres se contentarían con arreglar un asunto así por una suma de dinero, ella había conocido casos de ese tipo, pero no lo haría. Para ella, solo una reparación podía compensar la pérdida del honor de su hija, el matrimonio. Pensó, detalladamente, todas sus bazas antes de enviar a Mary a la habitación de Dorán, para decirle que quería hablar con él. Estaba segura de que ganaría. Él era un joven serio, no libertino ni ruidoso como los demás. Si hubiera sido el señor Seridan o el señor Mide o Vantam Lyons, su tarea habría sido mucho más difícil. No creía que a él le gustase la publicidad. Todos los inquilinos de la casa sabían algo del asunto, e incluso algunos habían inventado detalles. Además, llevaba trabajando 13 años en la oficina de un gran comerciante de vinos católico, y la publicidad significaría para él, tal vez, la pérdida de su empleo. Mientras que si aceptaba, todo podría ir bien. Además, ella sabía que tenía un buen sueldo, y sospechaba que también debía tener algo de dinero ahorrado. Ya casi eran las once y media, se levantó y se miró en el espejo. La expresión decidida de su gran rostro rubicundo la satisfizo, y pensó en algunas madres que conocía que no podían quitarse de encima a sus hijas. El señor Dorán, estaba muy ansioso ese domingo por la mañana. Había intentado afeitarse dos veces, pero le temblaba tanto la mano, que se había visto obligado a desistir. Una barba rojiza de tres días le rodeaba la mandíbula, y cada dos o tres minutos se le empañaban las gafas, de modo que tenía que quitárselas y limpiarlas con el pañuelo. El recuerdo de su confesión de la noche anterior le causaba un profundo dolor. El sacerdote había sacado a relucir todos los ridículos detalles del asunto, y al final había magnificado tanto su pecado, que casi se sentía agradecido de que le hubieran concedido una vía de reparación. El daño ya estaba hecho. ¿Qué podía hacer ahora, salvo casarse con ella o huir? Pero huir no podía hacerlo con descaro. Seguro que se hablaría del asunto, y su jefe se enteraría. Dublín es una ciudad tan pequeña que todo el mundo sabe lo que hacen los demás. Sintió que el corazón le saltaba a la garganta, al oír en su excitada imaginación, la voz de su jefe, el viejo señor Leonard, gritar con su voz ronca, que venga el señor Dorán, por favor. Todos sus largos años de servicio habían sido en vano. Todo su trabajo y diligencia desperdiciados. De joven había sido un hombre descontrolado, por supuesto, se jactaba de su libre pensamiento y negaba la existencia de Dios a sus compañeros de taberna. Pero todo eso había pasado, casi. Todavía compraba un ejemplar del periódico Reynolds todas las semanas, pero también atendía a sus deberes religiosos, y durante las nueve décimas partes del año vivía una vida normal. Tenía dinero suficiente para establecerse. Pero no era eso, su familia miraría a la joven con desprecio. Primero estaba la mala reputación de su padre, y luego la pensión de su madre estaba empezando a tener cierta fama. Tenía la sensación de que lo estaban engañando. Podía imaginar a sus amigos, hablando del asunto y riéndose. Además la chica era un poco vulgar, a veces decía, Aiga, y me he cansado. Pero, ¿qué importaba la gramática si realmente la amaba? No podía decidir si debía simpatizar con ella o despreciarla por lo que había hecho. Por supuesto que él también lo había hecho. Su instinto lo impulsaba a permanecer libre, no a casarse. Una vez que te casas, decía, Estás perdido. Mientras él, estaba sentado indefenso en el borde de la cama en camisa y pantalones, Polly golpeó suavemente la puerta y entró. Le contó todo, que se lo había dicho a su madre, y que su madre hablaría con él esa mañana. Lloró y le echó los brazos al cuello, diciendo, Oh, Bob, Bob, ¿qué voy a hacer? Terminaré con mi existencia, dijo. La consoló débilmente, diciéndole que no llorara, que todo estaría bien, que no tuviera miedo. Sintió contra su camisa la agitación del pecho femenino. No era del todo culpa suya que el hecho hubiera ocurrido. Recordaba bien, con la curiosa y paciente memoria del soltero, los primeros roces casuales que su vestido, su aliento, sus dedos le habían hecho. Luego, una noche, cuando él se estaba desvistiendo, la joven llamó tímidamente a su puerta. Quería volver a encender su vela, porque una ráfaga de viento había apagado la suya. Ella se acababa de bañar, y llevaba una bata de granela estampada. Su blanco empeine relucía en la abertura de sus zapatillas, y bajo su piel perfumada bullía cálida la sangre. De sus manos y muñecas, también se desprendía un delicado perfume mientras encendía la vela. Las noches en que llegaba muy tarde, era ella quien le calentaba la cena. Apenas sabía lo que comía al sentirla a su lado, sola, de noche, en la casa dormida. ¿Y su consideración? Si la noche era fría, húmeda o ventosa, seguro que había un vasito de ponche listo para él. ¿Tal vez podrían ser felices juntos? Subían juntos de puntillas, cada uno con una vela, y en el tercer rellano intercambiaban de mala gana las buenas noches. Se besaban. ¿Recordaba bien sus ojos, el roce de su mano y su delirio? Pero el delirio pasa. Repitió la frase de ella, aplicándosela a sí mismo, ¿qué debo hacer? El instinto del soltero le advertía que debía contenerse. Pero el pecado estaba allí, incluso su sentido del honor, le decía que debía reparar semejante pecado. Mientras estaba sentado con ella al borde de la cama, Mary llamó a la puerta y le dijo que la señora quería verlo en la sala. Él se levantó para ponerse el chaleco y la chaqueta, más desvalido que nunca. Cuando estuvo vestido, se acercó a ella para consolarla. Todo estaría bien, no temiera. La dejó llorando y gimiendo suavemente, ¡oh, Dios mío! Al bajar las escaleras, sus gafas se empañaron tanto por la humedad que tuvo que quitárselas y limpiarlas. Anhelaba subir por el tejado y volar a otro país donde nunca más volvería a saber de su problema, y sin embargo, una fuerza lo empujaba escaleras abajo, peldaño a peldaño. Los rostros implacables de su patrón y de la señora Mooney contemplaban su desconcierto. En el último tramo de escaleras se cruzó con Jack, que subía de la despensa con dos botellas de cerveza en las manos. Se saludaron con frialdad, y los ojos del amante se posaron durante unos segundos, en su cara gruesa de bulldog y en sus brazos cortos y gruesos. Cuando llegó al pie de la escalera, miró hacia arriba y vio a Jack observándolo desde la puerta de la sala de espera. De pronto, recordó la noche en que uno de los artistas del Music Hall, un londinense pequeño y rubio, había hecho una alusión bastante descortés a Polly. La reunión casi se había disuelto, a causa de la violencia de Jack. Todos trataron de calmarlo. El artista del Music Hall, un poco más pálido que de costumbre, siguió sonriendo y diciendo que no había ninguna mala intención, pero Jack siguió gritándole que si alguien intentaba esa clase de juego con su hermana, le clavaría los dientes en la garganta y aseguró que lo haría. Polly estaba sentada en el borde de la cama y permaneció llorando durante un rato. Luego se secó los ojos y se acercó al espejo. Mojó la punta de la toalla en la jarra de agua y se refrescó los ojos con el agua fría. Se miró de perfil y ajustó una horquilla sobre la oreja. Luego volvió a la cama y se sentó a los pies. Contempló las almohadas durante un largo rato y su visión despertó en su mente recuerdos secretos y amables. Apoyó la nuca en la fría barandilla de hierro de la cama y se sumió en un ensueño. Ya no se veía ninguna perturbación en su rostro. Esperaba con paciencia, casi con alegría, sin alarmarse, mientras sus recuerdos iban dando paso, poco a poco, a esperanzas y visiones del futuro. Sus esperanzas y visiones eran tan intrincadas, que ya no veía las almohadas blancas en las que tenía la mirada fija, ni recordaba que estaba esperando algo. Por fin, oyó que su madre la llamaba. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la barandilla. —¡Polly! ¡Polly! ¡Sí, mamá! ¡Baja, querida! ¡El señor Doran quiere hablar contigo! Entonces recordó lo que había estado esperando. Fin Evelyn de James Joyce Sentada ante la ventana, miraba como la noche invadía la avenida. Su cabeza se apoyaba contra las cortinas de la ventana y tenía en la nariz el olor de la polvorienta cretona. Pasaba poca gente, el hombre de la última casa pasó rumbo a su hogar, oyó el repiqueteo de sus pasos en el pavimento de hormigón, y luego los oyó crujir sobre el sendero de grava, que se extendía frente a las nuevas casas rojas. Antes había allí un campo, en el que ellos acostumbraban a jugar con otros niños. Después, un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas en él, casas de ladrillos brillantes y techos relucientes, y no pequeñas y oscuras como las otras. Los niños de la avenida solían jugar juntos en aquel campo, los Devine, los Water, los Dun, el pequeño Keog, ella, sus hermanos y hermanas. Sin embargo, Ernest jamás jugaba, era demasiado grande. Su padre solía echarlos del campo con su bastón de ciruelo silvestre, pero por lo general el pequeño Keog era quien montaba guardia y avisaba cuando el padre se acercaba. Pese a todo, parecían haber sido bastante felices en aquella época. Su padre no era tan malo entonces, y además, su madre vivía. Hacía mucho tiempo de aquello. Ella, sus hermanos y hermanas se habían transformado en adultos, y la madre había muerto. Tiziedun había muerto también, y los Waters regresaron a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se disponía a irse también, a dejar su hogar. Su hogar. Miró a su alrededor, repasando todos los objetos familiares que durante tantos años había limpiado de polvo una vez por semana, mientras se preguntaba de dónde provendría tanto polvo. Tal vez no volvería a ver todos aquellos objetos familiares, de los cuales jamás hubiera supuesto verse separada. Y sin embargo, en todos aquellos años, nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya foto amarillenta colgaba de la pared, sobre el viejo armonio roto, y junto al grabado en colores de las promesas hechas a la beata Margaret Mary Alacoque. El sacerdote había sido compañero de colegio de su padre. Cada vez que éste mostraba la fotografía a un visitante, agregaba de paso. En la actualidad está en Melbourne. Ella había consentido en partir, en dejar su hogar. ¿Era prudente? Trató de sopesar todas las implicaciones de la pregunta. De una u otra forma, en su hogar tenía techo y comida, y la gente a quien había conocido durante toda su existencia. Por supuesto que tenía que trabajar mucho, tanto en la casa como en su empleo. ¿Qué dirían de ella en la tienda, cuando supieran que se había ido con un hombre? ¿Pensarían tal vez que era una tonta, y su lugar sería cubierto por medio de un anuncio? La señorita Gavan se alegraría. Siempre le había tenido un poco de tirria y lo había demostrado en especial cuando alguien escuchaba. Señorita Gil, ¿no ve que estas damas están esperando? Muéstrese despierta, señorita Gil, por favor. No lloraría mucho por tener que dejar la tienda. Pero en su nuevo hogar, en un país lejano y desconocido, no sería así. Luego se casaría, ella, Evelyn. Entonces la gente la miraría con respeto. No sería tratada como lo había sido su madre. Aún ahora, y aunque ya tenía más de 19 años, a veces se sentía en peligro ante la violencia de su padre. Ella sabía que eso era lo que le había producido palpitaciones. Mientras fueron niños, su padre nunca la maltrató, como acostumbraba a hacerlo con Harry y Ernest, porque era una niña, pero después, había comenzado a amenazarla y a decir que se ocupaba de ella solo por el recuerdo de su madre. Y en el presente, ella no tenía quien la protegiera. Ernest había muerto, y Harry, que se dedicaba a decorar iglesias, estaba casi siempre en algún punto distante del país. Además, las invariables disputas por dinero de los sábados por la noche comenzaban a fastidiar la sobremanera. Ella siempre aportaba todas sus entradas, siete chelines, y Harry enviaba sin falta lo que podía. El problema era obtener algo de su padre. Este la acusaba de malgastar el dinero, decía que no tenía cabeza y que no le daría el dinero que había ganado con dificultad para que ella lo tirara por las calles, y muchas otras cosas, porque generalmente él se portaba muy mal los sábados por la noche. Terminaba por darle el dinero y preguntarle si no pensaba hacer las compras para el almuerzo de domingo. Entonces ella debía salir corriendo para hacer las compras, mientras sujetaba con fuerza su bolso negro abriéndose paso entre la multitud, para luego regresar a casa tarde y agobiada bajo su carga de provisiones. Le había dado mucho trabajo atender la casa y hacer que los dos niños que habían sido dejados a su cuidado fueran a la escuela regularmente y comieran con la misma regularidad. Era un trabajo pesado, una vida dura, pero ahora que estaba a punto de partir no le parecía esa una vida del todo indeseable. Iba a iniciar otra vida, Frank era muy bueno, viril y generoso. Ella se iría con él en el barco de la noche, para ser su mujer y para vivir juntos en Buenos Aires, donde él tenía un hogar que aguardaba. Recordaba muy bien la primera vez que lo había visto, había alquilado una habitación en una casa de la calle principal, y ella solía hacer frecuentes visitas a la familia que vivía allí. Parecía que hubieran transcurrido solo pocas semanas. Él estaba en la puerta de la verja, con su gorra de visera echada sobre la nuca, y el pelo le caía sobre el rostro bronceado. Así se conocieron. Frank solía ir todas las tardes a buscarla a la salida de la tienda, y la acompañaba hasta su casa. Un día la llevó a ver de Bohemia Angel, y ella se sintió endiosada al sentarse junto a él en las butacas más caras del teatro. La gente sabía que estaban en relaciones. Frank tenía gran afición por la música y cantaba bastante bien, y cuando él cantaba la canción de la muchacha que ama a un marino, ella se sentía siempre agradablemente confusa. Él, en broma, la llamaba Amapola. Al principio, para Evelyn resultó emocionante tener un amigo, y luego él comenzó a gustarle. Conocía relatos de países distantes. Había comenzado como grumete por una libra mensual en un barco de la Altan Lines que iba al Canadá. Le nombró los barcos en los que había trabajado y enumeró las diversas compañías. Había navegado a través del Estrecho de Magallanes y relató anécdotas de los terribles indios patagones. Tuvo suerte en Buenos Aires, dijo, y solo había vuelto a su patria para pasar las vacaciones. Naturalmente, el padre de ella se enteró, y le prohibió, terminantemente, que continuara con esa relación. Un día, su padre discutió con Frank, y después de eso ella tuvo que encontrarse en secreto con su enamorado. La tarde se oscurecía en la avenida. La blancura de las dos cartas que tenía sobre el regazo se iba desvaneciendo. Una de las cartas era para su hermano Harry. La otra era para su padre. Su padre había envejecido últimamente, según había notado, la extrañaría. A veces se portaba muy bien. No hacía mucho, una vez que ella debió permanecer en cama durante un día, él le había leído en voz alta una historia de fantasmas y le había preparado tostadas sobre el fuego. Otro día, cuando su madre aún vivía, fueron a merendar a la colina de Hopp. Recordaba a su padre poniéndose el sombrero de la madre para hacer reír a los niños. El tiempo transcurría, pero ella continuaba sentada junto a la ventana con la cabeza apoyada en la cortina, aspirando el olor de la polvorienta cretona. Lejos, en la avenida, podía oír un organillo callejero. Conocía la melodía. Era extraño que justo esa noche volviera para recordarle la promesa hecha a su madre, la de atender la casa mientras pudiera. Recordó la última noche de enfermedad de su madre, estaba en el cerrado y oscuro cuarto situado del otro lado del vestíbulo, y había oído afuera una melancólica canción italiana. Dieron al organillo seis peniques para que se alejara. Recordó la exclamación de su padre, cuando volvió al cuarto de la enferma. Dichosos italianos. Ni siquiera aquí nos dejan en paz. Mientras meditaba, la lastimosa visión de la vida de su madre trazaba una huella en la esencia misma de su propio ser, aquella vida de sacrificios intrascendentes que desembocó en la locura final. Se estremeció mientras oía otra vez la voz de su madre repitiendo una y otra vez, con estúpida insistencia, la letra de una canción irlandesa. Se puso de pie con súbito impulso de terror. Escapar, debía escapar. Frank la salvaría. Él le daría vida, tal vez amor también. Pero deseaba vivir. ¿Por qué había de ser desgraciada? Tenía derecho a ser feliz. Frank la tomaría entre sus brazos, y la abrazaría. La salvaría. Estaba en medio de la movediza multitud, en el muelle del North Wall. Frank le tenía acogida de la mano, y Evelyn sabía que él le hablaba, que le decía con insistencia algo acerca del pasaje. El muelle estaba lleno de soldados con mochilas verdes. A través de las abiertas puertas del embarcadero, entrevió la masa negra del barco, inmóvil junto al muelle y con los ojos de buey iluminados. No respondió. Sentía sus mejillas pálidas y frías y desde un abismo de angustia, rogaba a Dios que la guiara, que le señalara su deber. El barco lanzó una larga pitada fúnebre en la niebla. Si se iba, mañana estaría en el mar, con Frank, rumbo a Buenos Aires. Sus pasajes habían sido reservados. ¿Podía volverse atrás, después de todo lo que Frank había hecho por ella? La angustia le produjo náuseas, y siguió moviendo los labios en silenciosa y ferviente plegaria. Sonó una campana, que le estremeció el corazón. Sintió que él la tomaba de la mano. «Ven», le dijo Frank. «Todos los mares del mundo se agitaron alrededor de su corazón. Él la conducía hacia ellos, la ahogaría». Se cogió con ambas manos de la verja de hierro. «Ven», volvió a decirle. «No». «No puedo». Era imposible no podía. Las manos de Evelyn se aferraron al hierro, frenéticamente. Desde el medio de los mares que agitaban su corazón, lanzó un grito de angustia. Frank se precipitó detrás de la barrera y le gritó que lo siguiera. «Evelyn». «Evely». La gente le empujó para que él continuara caminando, pero Frank seguía llamándola. Ella volvió su pálida cara hacia él, pasiva, como animal desamparado. Sus ojos no le dieron ningún signo de amor, ni de adiós, ni de reconocimiento. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.